Compatriotas, tengan ustedes muy buenas noches. El que les habla es el ex miembro de la Policía Nacional del Perú, su oficial de tercera, Torres Yataco John Roder. Como es de su conocimiento, el día 9 de enero del año en curso, en mi tierra natal, de Culiasca, lamentablemente fallecieron 17 hermanos. De igual forma, resultaron heridas, heridos, decenas de compatriotas. Este hecho, hermanos, me causó una indignación, por lo cual me vi en la obligación de renunciar y dejar la institución policial. Inmediatamente al día siguiente, presenté mi solicitud de renuncia, el cual lo tengo aquí recepcionado con fecha 10 de enero, el mismo que les voy a dar a conocer dos puntos importantes. Que el día de ayer, 9 de enero, ocurrieron graves hechos, que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente en contra de su vida, falleciendo, de acuerdo a las informaciones no oficiales, una cantidad significativa de personas civiles, así como resultaron heridos varias decenas de personas, los cuales impiden mi continuación en servicio, dando lugar a una decisión personal de renunciar inmediatamente a mi cargo, como efectivo policial, cuyo defecto es a partir de la fecha. Asimismo, nuestra constitución política del Perú, en su artículo 1, establece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bajo ese mandato, nadie puede atentar contra la vida de las personas. Asimismo, hermanos, hermanas, quiero proceder a leer el artículo 45 de la constitución política del Perú, el cual dice lo siguiente, el poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Dicho esto, finalizo diciendo lo siguiente, señora Dina Bonuarte, renuncie, renuncie de una vez, que es lo que la mayoría de todos los peruanos exigen, renuncie, nuevamente se lo repito, renuncie. Tengan ustedes muy buenas noches, compatriotas, gracias.